Buenas noches. Suave y peligrosa, como un reto a su aventura, frase dura y resbalosa, corrompiendo a la censura, y un deseo que me aleja de la cordura. ¡Vamos a ver si la cosa sea mía! ¡Vamos a ver la nota! ¡Vamos a ver si eres mi medicina! ¡Quiero probar tu boca! ¡Vamos a ver si tiene candela para darle a mi sombra! La cazuela estaba ardiendo, esperando su ingrediente, es muy tranquilo y sonriendo, solo besos de agua ardiente, y amaneciendo, only goodbye y buena suerte, la muerte. ¡Vamos a ver si la cosa se anima! ¡Vamos a dar la nota! ¡A ver si no! ¡Vamos a ver si eres mi medicina! ¡Quiero probar tu boca! ¡Vamos a ver si eres mi medicina! ¡Vamos a ver si tienes candela para darle a mi sombra! ¡Vamos a ver si no! ¡Vamos a ver si eres mi medicina! ¡Vamos a dar la nota! ¡Vamos a ver si eres mi medicina! ¡Quiero probar tu boca! ¡Vamos a ver si eres mi medicina! ¡Quiero probar tu boca! ¡A ver si no! ¡Vamos a ver si eres mi medicina! ¡Quiero probar tu boca! ¡A ver si no! Vamos a ver si tiene canela para el aviso Venía a cantar pero no le vio Y al final la tarea se le olvidó Todo fue mentira, todo fue un engaño Y mi pobre vida se nubló de llanto Abusador, abusador Camina, camina Pa' darle a mi son Pa' darle a mi son Pa' darle a mi son